Ya lo tenemos en línea, está Gonzalo Echegaray, CEO de EF Inversiones. Bienvenido Gonzalo, Lía Gelfi, Leonardo Wagner, te damos la bienvenida a Conexión Parques. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo que hace posible el programa y a la audiencia. Muchísimas gracias Gonzalo. Bueno, con Leo estuvimos hablando mucho de la necesidad de financiamiento. Y vos sos un experto en eso, así que vamos juntos a tratar de charlar con vos sobre este tema. Y un poco, ¿cuáles son las oportunidades de financiamiento actuales, vigentes? Porque también este mercado está cambiando mucho. Los bancos también están cambiando la dinámica. Hacenos un panorama sobre este tema. Parece que la película, para entender cuál es el mercado de crédito para el sector, tanto PYME como Corporativo hoy, tiene que ver primero con, de un lado podríamos poner el desahorro que tenía el Estado Nacional hasta el año pasado, y esa salida del Estado, y en particular el Estado Nacional y también algunos estados provinciales, salen del mercado de pedir plata, y entonces, bueno, los bancos del otro lado dicen, bueno, ya no le puedo prestar más, o sea, ya no es el Estado el que me pide la plata, las empresas dicen, ya no es el Estado el que me pide la plata, los bancos de alguna manera tuvieron que redefinir su cartera de negocios para empezar a prestarle al sector privado eso que anteriormente, y probablemente en los últimos 20 años en general, se llevaba el gobierno. ¿Qué es lo que genera esto? Bueno, los bancos han empezado a definir sus estrategias de financiamiento, ya sea para personas físicas o para personas jurídicas, y ahí es donde los bancos, a medida también que fue bajando la tasa y las expectativas de inflación, fueron ajustando algunos productos para. Y ahí voy sobre tu pregunta, capital de trabajo, que vendría a ser un financiamiento en el cual dura en promedio entre 12 y 24 meses, donde no es la compra de un activo, un bien de capital, sino que es utilizado para, por ejemplo, comenzar un nuevo contrato, y es la liquidez que necesita esa pyme, esa compañía, para poder cubrir los gastos de insumos, sueldos, impuestos, cargas sociales y demás, hasta que cobra la factura o alguna compra de algún equipamiento menor. En esa línea hay mucho financiamiento que ha aparecido nuevo en las entidades bancarias, y además el mercado de capitales ha ajustado algunas herramientas para que capital de trabajo se pueda financiar, ya sea vía cheque, vía pagar el bursátil, avalado, garantizado, distintos segmentos, hay muchas oportunidades hoy en el mercado de capitales para financiar capital de trabajo. Y después, Elía, lo que sé, te resumo cortito, para bienes de capital, el Estado se corre de alguna manera fuertemente de lo que eran las líneas de financiamiento de tasa subsidiada, en la cual era muy habitual que fuera muy compleja de sacar, muy beneficiosa la tasa, pero que en general todos los que lo conseguían terminaban de una u otra manera a través del lobby, llegando a completar los infinitos formularios, no hay más o hay menos líneas de financiamiento a tasa subsidiada para bienes de capital, si hay una gran oferta bancaria ahora con créditos de entre 48 y 72, 96 meses con tasa variable, ahí ya podemos entrar más en detalle de por qué ahora se usa tasa variable y no tasa fija. Gonzalo, ¿y de qué montos hablamos? ¿Para qué segmento de empresas está hoy disponible ese financiamiento? Porque para algunos 15 millones es un montón y para otros es nada, depende, ¿no es cierto?, de los desafíos y el target de las compañías. Yo me atrevería más que a montos, Elía, a segmentar esto en sectores económicos. Porque el monto depende en general del tamaño de la empresa, las líneas hoy están disponibles para micro, para microempresas, para pequeña empresa, para mediana empresa y para gran empresa. Los bancos hoy tienen distintos montos para distintos tamaños de empresa. En los sectores económicos que son privilegiados y que se ven sostenibles. O sea, eso es claro. Como habrás visto vos en la exposición Hoylan Gas, Vaca Muerta y todo lo que es la industria energética hoy es muy buscada. O sea, las empresas que están vinculadas a este sector son muy vinculadas por las entidades bancarias porque de alguna manera lo que el banco está financiando o el mercado de capitales está financiando es crecimiento, que es muy distinto de financiar crisis. El riesgo que toma la entidad que está haciendo el desembolso es muy distinto. Entonces, te diría que hoy más que el monto al cual puede acceder vía bancario, y me parece acá un dato importante para las pymes, ¿cuál es la garantía o los avales que yo puedo conseguir para que el banco sea lo que llamamos la entidad monetizadora de uno u otro crédito? Ejemplo cortito para que se entienda. Si el banco me dice, yo con tu carpeta, así como está, te puedo prestar 100 millones de pesos, si venís con garantía de sociedad de garantía recíproca o fondo de garantía, te puedo extender ese financiamiento hasta 200. Bueno, entonces empieza a ser muy importante cómo hace la gestión de las garantías y los avales, las pymes principalmente, que es para donde están orientadas estas instituciones. Gonzalo, y a la hora de buscar este financiamiento, porque también es verdad que las ISGR están ofreciendo también sus servicios por todos lados, y a veces la empresa está con, digamos, sobre todo las pymes, no tienen un equipo financiero que le haga, que le depure a dónde ir, dónde le conviene pedir su carpeta y el asesoramiento. ¿Vos qué recomendás? Ir de la mano de un ISGR, ir de la mano del banco, tener el asesor financiero, como por ejemplo el caso de ustedes, que tienen como una mirada neutral, y entonces ahí lo asesoran. ¿Cómo la, cuál es tu mirada sobre esto? Yo creo, hay empresas que tienen una gimnasia en las herramientas financieras muy desarrolladas, y hay otras que no. Entonces ahí, digamos, uno también empieza por separar. Bueno, las sociedades de garantía de recíproca han simplificado bastante sus procedimientos, estuvieron muy agresivas en búsqueda de nuevos clientes por una cuestión técnica de normativa que se desarrolló este mes, que era el cumplimiento de objetivos para poder aumentar la cantidad de avales que da cada ISGR, eso se terminó justo ayer o barra hoy. Y ahora, me parece importante que cuando uno va a buscar financiamiento y tiene algo bastante claro, lo que va a pasar con ese financiamiento es que hacia el futuro se va a estresar el flujo de fondos, porque además del gasto habitual, uno además tiene que empezar a pagar las amortizaciones, tanto de intereses como de capital del financiamiento. Ahí es donde, bueno, si uno siente que ese financiamiento es muy exigente para la PYME, sí, y eso es, digamos, de alguna manera lo que hacemos nosotros, pero hay en Buenos Aires, en Córdoba, consultorías que hacen esta parte del apoyo financiero, uno podría decir, este es, tal vez desde nuestro lugar, nuestro cliente objetivo, el que necesita una estrategia financiera. Si ese financiamiento que se está buscando no es muy exigente, para ser, digamos, sincero y honesto profesionalmente en esta charla, uno podría ir a una SGR puntualmente y completar los formularios que de vuelta se han simplificado mucho, tanto es así que algunos bancos tienen su propia SGR. Y entonces, más allá de ser entidades distintas, la misma es Sociedad de Garantía Recíproca del Banco, es la que va a terminar avalando. Hay cinco o seis bancos que tienen su propia SGR y eso es muy habitual. A veces lo que sí hay que hacer es pedirle al Ejecutivo de Cuentas de ese banco que trabaje un poco más, vamos a ser así como ácidos en esto, porque no está dentro de los objetivos probablemente del Ejecutivo de Cuentas del Banco que la SGR haga negocio, pero sí para la PYME va a ser importante que ese Ejecutivo de Cuentas pueda resolverle el problema integralmente. Bien. Leo Wagner, tu turno. Qué fantástico todo esto, creo que el concepto que el Estado se corrió de ser el principal demandante de crédito a tener una visión más de costado. Te quería preguntar, Gonzalo, cómo ves el tema de las tasas, créditos para consumo, porque eso dinamiza todo lo que es bienes durables. Leasing, cómo lo ves, en qué tiempos. Y por último, se blanquearon 18.000, según números oficiales, 18.000 millones de dólares en dinero en efectivo. Se exteriorizó. ¿Cómo ves los créditos en dólares en el futuro? Arrancando por las tasas. Me parece importante, y siguiendo en línea con información que le podemos dar concreta a las empresas, veníamos muy acostumbrados a que las PYME buscaran créditos a tasa fija. Y toda la oferta actual de línea de crédito es a tasa variable. Lo que hay que hacer es bien cuidadoso en qué... ¿Y por qué llega esto? Bueno, porque el banco no sabe si el modelo que está llevando adelante el gobierno va a salir exitoso y las tasas no podrían volver a subir ante una crisis política o algún nuevo desvío económico. Y del otro lado, la PYME no sabe, o quien solicita el crédito, no sabe si las tasas no van a seguir bajando porque la economía termine de acomodarse en un año y medio, dos años, tres años, cuatro años, que es cuando deberá ir pagando ese crédito. Con lo cual, ante esa asimetría de información sobre el escenario futuro, las entidades y las PYME eligen tasa variable para su financiamiento. Lo que hay que hacer bien cuidadoso en esto es que los créditos sean precancelables para que en caso de que nos quedemos caros, bueno, poder tomar una nueva línea de crédito en el futuro, hacer un rollover, cambiar de línea de crédito, cancelar la que tenemos y buscar alguna más beneficiosa. Ese primer dato, Leo, para que... Eso es fundamental, es un dato determinante, buscar que los créditos que tomemos tengan cláusula de precancelación. Exacto. Segundo, para aquellas PYME que tienen, de alguna manera, un historial limpio crediticiamente, me parece que la SGR, recorremos, no solo va a ir a financiar línea bancaria, sino que puede ser entidad de aval de un pagaré bursátil o un descuento de cheque propio. Y ahí, digamos, sí te dejo algunas tasas. Hoy, un descuento de cheque propio en 90 días está en 42%. Un descuento de cheque propio en 90, 120 días está en 4,55 en dólares. Anual, ¿no? O sea, siempre hablando de tasas nominales anuales. Pero no, anual en dólares 8. Y ahí, me parece que, de vuelta, para la PYME, sobre todo esa PYME que está entre 20 y 100, 200 empleados, que, digamos, de haber escuchado el programa, me parece que es el público de ustedes, es importante que averigüen cómo se hace la gestión de financiamiento a través del mercado de capitales. Y más en el segmento este que estaba planteando, el segmento avalado por SGR, porque son las mejores tasas del mercado hoy. Y acá, otro dato importante, que habitualmente, digamos, lo escuchamos en todos lados, pero es, hay que tener cuidado en la diferencia entre la tasa nominal anual y el costo financiero total de la línea bancaria, para no comparar la tasa nominal anual que le dice el Ejecutivo de Cuentas en el banco y la del mercado de capitales. La del mercado de capitales es la tasa nominal anual que hoy vemos en pantalla en el mercado de capitales, en cualquier portal, es muy similar al costo financiero total, porque no hay agregados de costos extras. En cambio, el banco... Disculpa, Gonzalo. Sí. Disculpa, la tasa del costo financiero total con entidad bancaria sin mercado de capitales, porque creo que es importante definir este... Estamos hablando de dos a tres puntos más, ¿no?, sobre la tasa efectiva. Bueno, depende del banco, y por eso digo que hay que mirarlo bien, ¿no? O sea, en general, el banco tiene cuatro o cinco puntos de diferencia entre la tasa nominal anual y el costo financiero total, pero hay que ver la estructura de cada línea. No es menos, no es menos. Y si uno ya es cliente, no es cliente, si es un acto promocional del banco para traerlo como cliente... Hay toda una negociación entre empresa y banco que me parece que hay que aprender a jugar, porque antes este mercado no existía. Entonces, todos tenemos que aprender a jugar este partido de nuevo, de hace 20 años que no lo podíamos jugar, o que era mínima la cantidad de pymes que accedían al financiamiento a través de línea bancaria. Sí, y además tenemos hoy, cuando empezamos a jugar este partido, herramientas en el mercado financiero para financiarnos, que son mucho más eficientes que las que teníamos hace 20 años cuando este partido no se jugaba. No existía la sociedad de garantía recíproca, no existía la factura de crédito electrónica, el mercado financiero en Argentina ha madurado muchísimo en términos de herramientas, todavía le queda crecer en volumen. ¿En leasing y créditos al consumo, cómo lo ves? ¿Disculpa? Sí, Leo, perdón. Perdón, en leasing y créditos al consumo y créditos en dólares, ¿cómo lo ves? Rápido, así lo... Bueno, créditos en dólares... Yo creo que el sector pyme, me parece que lo primero que tiene que pensar y analizar es su propia estructura de costos y de ventas. Lo primero que te diría, como asesor externo, sin entender la empresa, es si la empresa tiene sus precios atados al dólar, como muchas veces pasa, por ejemplo, en la industria de oil and gas, entonces es muy recomendable que se financie en dólares. Si la empresa tiene atado su pricing a pesos, es muy recomendable, a la inflación, en realidad, es muy recomendable que se financie en pesos. En general, las tasas arbitran. ¿Por qué hoy la gente está eligiendo financiarse en dólares? Bueno, porque el gobierno tiene un dólar bastante estable, de hecho, las últimas semanas en baja, y porque el dólar para importar parece estar muy barato. Entonces, hoy, recontra recomendable, si alguien tiene la posibilidad y lo analiza bien, es financiar en dólares importaciones de equipamientos de capital. El dólar está barato, el financiamiento en dólares está barato, porque las tasas están abajo, y probablemente esa empresa tenga alguno de sus puntos de venta atado a pesos, a inflación, con lo cual, las rentabilidades, cuando uno empieza a hacer la tasa de retorno sobre algunos escenarios, da muy positiva. Por eso, está aumentando fuerte el crédito en pesos. ¿Qué me parece de los de consumo? Tengamos cuidado que no sean muy largos, porque las tasas son convenientes, pero si la inflación empieza a ser, como fue este mes, menos del 3%, nos podemos quedar caros en términos de lo que vamos a estar pagando en el futuro por esa plata. Y los créditos que son para consumo, en general, no son precancelables. Muy claro. Clarísimo. Teníamos nuestros breves de Parques del Mundo, pero la verdad que preferimos acá en la producción hablar con vos, así que fue súper interesante todo lo que nos contaste, muy clarificador. Esperamos tenerte más seguido en el programa. Y invitemos a la audiencia a los famosos Café Bursátil que hacés, que están geniales. ¿Por dónde pueden participar? Contó un poquito de eso y ya me despido de vos. Primero, gracias Lía por llamar. Parece que de estos puntos, si interesan, sobre todo, si hay repercusión, podemos ir profundizando, sobre todo para que estén disponibles las herramientas en todos lados. Nosotros hacemos nuestro Café Bursátil una vez cada 15 días, ya son bastante más financieros. en general nosotros solo moderamos y tenemos invitados, así como ustedes, expertos en el análisis de activos, en el análisis de escenarios futuros, también, pensando en que a veces del otro lado hay liquidez y el Café Bursátil está mucho más apuntado a qué hacemos con la liquidez de la pyme y de las personas físicas en los casos en los que yo no quiero perder contra la inflación o estoy ahorrando y ahí hay distintos plazos, no es lo mismo la liquidez que yo voy a tener 20 días, la estrategia que uso, la herramienta que uso, que la liquidez que yo voy a tener 6 meses, un año, o la liquidez que ya estoy pensando en una empresa, en comprar y construir, como decían antes que llegara yo, una base nueva o comprar una gran máquina que me va a cambiar la matriz de trabajo, o la jubilación o la universidad de los chicos. Bien, Gonzalo, me terminó el tiempo lamentablemente, así que en otro programa vamos a hablar de ese tema y bueno, la audiencia nos puede escribir que enseguida nos ponemos en contacto con vos para, bueno, si tienen preguntas más personalizadas que hacen, así que muchísimas gracias, muy claro Gonzalo, gracias, un lujo. Excelente programa para ustedes, éxitos, seguimos en contacto. Saludos a todos. Muchas gracias. Bueno, lo escucharon Gonzalo Echegaray, CEO de EF Inversiones. Gracias. Gracias.